Una cosa tiene Cristo Él te ofrece lo mejor a ti Pues su amor es tan profundo Él te ofrece mi Señor ¿Qué más quieres que te ofrezca? Mi bendito Salvador Él no quiere que te ofrezca En camino de maldad Pues la vida que tú quieres Llena de besa el Señor Jesús Pues comprende lo que tienes Porque todo es del Señor ¿Qué más quieres que te ofrezca? Mi bendito Salvador Él no quiere que te ofrezca En camino de maldad Él nos dice soy la vida Y también soy la verdad de mí Y también soy el camino En camino de maldad En camino de maldad En camino de maldad En camino de maldad Gracias por ver el video.